Aprovechando que ya tengo en mente algo con mucho color, ustedes pidieron colorido y es lo que va a haber. Vamos a usar el rosa este que se llama Barbie Pink. Voy a empezar yo creo que con el rosita y literal, aprovechando que tiene mucho color, lo voy a ir aplicando y el rosita lo voy a aplicar yo creo que aquí en la cuenca. Voy a aplicarlo sobre mi mano para no ser un cochinero. Y literal es como pinturita de color, de hecho creo que esta cantidad es muchísimo. Voy a tomar una brocha plana, ya saben entre más plana mejor. Primero voy a trazar el área en el que quiero el rosa y de ahí lo difuminamos. Vamos a empezar con la parte rosa, voy a tomar una brocha que me permita difuminar, al fin y al cabo el pigmento o el color ya está ahí, donde lo queremos. Voy a usar la paleta de Alicia, también de Beauty Creations. Voy a tomar este rosa de aquí. Yo creo que más que nada la sombra me va a servir para difuminar y que no se vea como la raya tan marcada. Voy a tomar una brocha limpia, más suelta, que me permita difuminar. Y voy a tomar este rosa clarito para difuminar las líneas tan marcadas que están en las orillas. Yo quiero hacer como un gradiente que vaya de azul clarito, azul fuerte a morado oscuro. Entonces, esta prueba se voy a agarrar así una cosita de nada y la voy a aplicar yo creo que solamente aquí. Siento que está más oscuro esto de lo que en realidad quiero el azul clarito. Tomo una brocha plana y la voy a aplicar en medio. Voy a pausar eso ahí porque primero siempre trato de hacer los ojos, las partes claras primero. Vamos a tomar este que es Ballerina Girl. Y esto lo voy a utilizar en lugar de usar mi base o en lugar de usar mi corrector para hacer mi cut crease. Voy a continuar con lo que estábamos haciendo del azul. Ah, perdón. El azul del primer que usé se llama Blue My Mind. Y vamos a seguir con el morado. Este morado es el que se llama Purple Cream. Está muy clarito y muy rosita para mi gusto. Y lo que quiero ver es que tal funcionan porque estoy aplicando todas las pruebas primero. Pero parece que se están secando, entonces no sé qué tanto funcionen o si lo ideal sea que utilices... O sea, que conforme vayas utilizando la prebase vayas sellando con sombra. No lo sé. Es la primera vez que las uso. ¿Pero ustedes ya las han usado? Sí, sí. ¿Qué opinan? ¿Qué tan rápido se secan? Voy a empezar con el azul clarito. Una brocha como esta. No es súper plana, pero tampoco es como la cosa más fluffy. Pero me va a ayudar a poner pigmento porque si se fijan en esta parte no tenemos pigmento abajo. Y voy a tomar la paleta de Space de The Color. Yo creo que voy a empezar con este azul clarito. El azul que tengo disponible en esta paleta está más oscuro de lo que yo me había imaginado en mi cabecita. Voy a tomar este de aquí. Es de la paleta de Elsa de Beauty Creations. Este que es como color cremita. Voy a aplicar no en todo el azul que hice, solamente al principio. Solamente quiero aclarar al principio para hacer mi degradado. Vamos a continuar y voy a usar la misma brocha porque no planeo regresarme al azul clarito. Esperemos no sea necesario. Yo creo que voy a tomar este de aquí. Que es un azul más oscuro, pero no es súper oscuro. Lo aplico en el centro de mi ojo, ahí recargo como que todo el pigmento. Y sobre de ahí difuminamos. Estoy dando toquecitos para recargar todo el pigmento. Y ahorita lo difuminamos. Difumino la orillita de este azul fuerte, la barro hacia el azul clarito. Y la orillita hacia afuera del morado. Creo que ya tengo la parte del azul, vamos a agregarle lo morado. Vamos a regresar a la paleta de Alicia de Beauty Creations. O sea, esta mera. Y la brocha que encontré fue esta. No lo más pequeño que quisiera, pero creo que podemos trabajar con ello. Y vamos a tomar un morado oscuro, un morado intenso. Tomamos este morado de aquí, que es un morado oscuro. Vamos a tomar una brocha limpia. Como es un color más oscuro, no queremos arruinarlo y que esto vaya a tapar todo lo que ya hicimos. Entonces una brocha limpia, súper suelta, para poder difuminar. Trato de mezclarlo, trato de unirlo con el azul. Y tengo acá la otra brochita con más pigmento por si lo llego a necesitar. Lo voy a sacar un poquito para alargar mi ojo. Normalmente el morado, o lo oscuro cuando hago esta técnica de que degradado sea así, lo oscuro, lo subo hacia la cuenca. Ahora no quiero. No quiero opacar este azul clarito. Entonces no lo voy a subir. Y básicamente estoy difuminando el morado. Ya que tenga lo difuminado que quiero, que me guste, ya de ahí nada más le cargo más pigmentos y es que lo perdí. Voy a tomar la brocha con la que hice el rosa para tratar de difuminar esto morado, que está como muy harsh. Este de aquí, de la paleta de Alicia, de Beauty Creation. Voy a continuar. Para la parte de abajo, voy a tomar ese mismo rosa, usando una brocha chiquitita, chiquitita, sueltita. No tan densa, para que no hagas como puras líneas. La misma brocha con la que difumina acá arriba, la uso para difuminar acá abajo. De la línea de Dare to be Bright, de Beauty Creations, los geles, los delineadores, como lo quieran llamar. Voy a tomar el blanco porque quiero hacerme un delineado blanco. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Porque tenemos muchísimo color que va a ir debajo del blanco. Lo ideal sería que primero desmaquilles donde vas a delinear con blanco y que después te delinees. No quiero. No quiero, me da mucha flojera. Entonces, no lo voy a hacer. Vemos y me arrepiento. Yo te recomiendo que busques con qué brocha te sientes más cómodo para ser delineado. Puedes tomar brochas anguladas. Esta, aquí mero. Que son medio planas. Esta en particular es muy gruesa, pero hay unas más delgadas. Si con esa te sientes cómodo, por ejemplo esta. Esta, esta es más delgada. Si con esta te sientes cómodo o cómoda, dale. Si no, lo que a mí me funciona mejor o yo me siento más cómoda es con las brochas para uñas. Yo este tip se los he dado, se los doy cada que puedo. Como pinceles así diminutos. Con esto tienes muchísimo más control. Como son más pequeños, tienes que hacer más trazos que con las brochas anguladas. Pero tienes más control. Entonces, práctica con lo que tú te sientas más cómodo. Hazlo. Todas las brochas que son para uñas, cuando son nuevas, vienen como duras. Entonces, no hagas esto directo sobre tu ojo con la brocha dura porque te va a doler. Rompe lo duro. O sea, tocas, tocas y literal ya. Es un pincelito suavecito. Y vamos a empezar con nuestro delineado. Por floja que decidí no desmaquillarme, no puedo darme el lujo de repasar y pasar y repasar mi pincel porque lo único que voy a hacer es un combinadero de colores que no quiero. Entonces, literal casi casi va a ser doy un trazo, saturo de blanco. Limpio, saturo de blanco. Doy un trazo, limpio, saturo de blanco. Es una sensación extraña lo de este gelecito porque se siente, o sea, sobre el pincel se siente muy cremoso. Pero ya sobre mi piel, sobre tanto mis dedos, que es lo que estoy embarrando, como el párpado, se siente más tiecesito. Lo cual lo hace un poquito más difícil de trabajar, pero espero que el resultado sea que no se corra tan fácil. Quiero pensar que es el beneficio. Bueno, quiero aplicar este verde de aquí en el lágrima. Incluso lo voy a mezclar con este amarillito. Seguimos con nuestro delineado blanco y ahora sí ya casi acabamos. Yo creo que este blanco lo usaría como prebase para un delineado porque no me está dejando líneas tan limpias por lo espeso que es, pero me ayudaría a que si yo pongo un delineador líquido encima de esto, no mezcle los colores. Están usando el Max Liner de Corporativo Maravilla o KJ. Voy a tomar este delineador que es de Shockwave de LA Girl, que es el color electric, creo. Es azul. Ya vamos a continuar con las pestañas y ya terminamos. ¡Qué emoción! Aquí está. ¿Qué opinan al final? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y pues ya, básicamente eso es todo. Hemos terminado con su look colorido que tanto quisieron. Yo estaba sorprendida porque diario, diario que hago votaciones y que les pongan una cosa bien exótica y que les pongan que escojan cosa exótica, cosa tranquila, que yo quiero lo exótico, se van por lo tranquilo. Y esta vez dije, voy a poner un smokey así con glitter versus algo colorido y seguramente van a querer el smokey con glitter y está bien. Y votaron por colorido y yo. ¿Quiénes son ustedes y qué hicieron con mis seguidores? ¿Quiénes son? No los reconozco. Digo, gracias, los adoro, pero... Who are you, though? Pero bueno. Pero bueno. Ahora sí, esto es todo. Muchas, muchas gracias por haberse quedado a verme. Espero les haya gustado. Y si haces tu propia versión colorida, enséñamela para ver qué tal. Y pues, gracias, amiguitos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!